qué tal mis amigos bienvenidos todos a este nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablarles sobre la programación del apagado automático en un dt 466 motor dt 466 e de internacional entonces como pueden ver tenemos un max force sí estamos con la nexick un camión internacional 4300 cierto entonces tenemos nuestro programa md 32 dlc lo vamos a abrir y vamos a ir a la conexión ya vemos que nos sale aquí esta pantalla ya que ya está conectado después le vamos a abrir la sesión en la parte que diga programación dlc programing entonces vamos a darle a abrir le vamos a decir que no y ahí ya nos está leyendo la información del módulo que es lo que queremos programar aquí encontramos muchas cosas pues para para programar sí desde velocidades este apagado automático el tiempo control crucero bueno ustedes ya lo pueden ya lo pueden navegar desde su desde su computador entonces vamos a centrarnos en esta parte que dice el apagado automático el apagado automático esta es el apagado automático esta es la mínima temperatura para que entre si está por debajo de 60.35 no se va a pagar estamos hablando en grados fahrenheit listo en este caso vamos a habilitarlo entonces le vamos a dar aquí donde dice 111 que es la temperatura de entrada máxima temperatura de entrada como vemos aquí no está trabajando porque dice que que el apagado automático se encuentra después de 111 grados fahrenheit de ahí para arriba no va a trabajar entonces tenemos que subir esta temperatura para poder que empiece a trabajar como la más en la mojar doble clic vamos a marcar por decir algo 100 190 grados fahrenheit y le vamos a dar ok ahí ya quedó programado ya quedó cambiado el parámetro como lo vamos a programar le vamos a dar clic derecho programa y me dice que no he ingresado la contraseña entonces la contraseña le vamos a dar clic derecho le vamos a dar clic derecho ingresar contraseña enter password y la contraseña son los cuatro ceros uno, dos, tres, cuatro ahorita si le vamos a dar a ok nuevamente le vamos a dar clic derecho programar dice que los parámetros fueron programados exitosamente y ya vemos que al lado de acá nos quedó la temperatura cambiada listo cinco minutos la temperatura por encima de 190 no se va a activar y por debajo de 60 grados fahrenheit no se va a activar listo eso es para que tengan en cuenta las temperaturas que muchas veces con estas temperaturas cambiadas no no hacemos no se pueden hacer no queda activado el apagado automático listo eso era todo lo que les quería comentar lo que les quería explicar en este pequeño tutorial espero que les haya gustado espero que le den like y nos vemos en un próximo video